¡Qué pasa, Miguel! ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Castrol! ¡Aceite! ¡Castrol! ¡Para, Roberto! ¡Para! Roberto, ahí donde estabas, si hay empuixas como empuixas yo, ¿sabai? ¡Francisco! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé! ¡Francisco y ole! ¡Francisco y ole! ¡Carlos! ¡Podes ir por allí también! ¡Elí abajo hay un carreiro que va por ahí! ¡O ahí! ¡Ahí no hay un carreiro! ¡Aceite es abril! ¡Abril todo el año! ¡Ae! ¡Espetáculo del bueno! ¡Aceite es abril! ¡Aceite es abril! ¡Aceite es abril! ¡Abril todo el año! ¡Ahí no hay una variante por ahí! ¡Si no! ¡Mándate por allí Carlos! ¡Suscríbete!